Escuelas particulares volverán a las aulas. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares anunció que las más de 8.190 escuelas que conforman su cartera de clientes regresarán a clases presenciales a partir del 1 de marzo del 2021, a pesar de que el semáforo epidemiológico por la pandemia de COVID todavía no se encuentra en verde. De acuerdo con Alfredo Villar Jiménez, presidente de dicha organización, tanto escuelas como alumnos podrán decidir si regresan a actividades presenciales.